La Organización Social Voyportí y la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Sede Calama, desarrolló un seminario de migración con la finalidad de crear espacios de participación. La migración específicamente a nivel nacional hay un porcentaje en aumento, donde se concentra mayormente acá en nuestra provincia, en Loa, pero creo que nos hacía falta crear estos espacios de participación, reflexión y análisis porque hay veces que uno estigmatiza ciertos conceptos de la migración. En el caso de INACAP, Sede Calama, existe un 9% de estudiantes extranjeros y a juicio de su vicerector desean que más alumnos residentes en Chile y que sean de otro país puedan desarrollarse educacionalmente en diferentes áreas. Bueno, sin duda que la migración es un tema muy relevante, muy contingente, que ha sido parte de la historia de Chile, pero particularmente en estas fechas, digamos, en este tiempo, hay una fuerte migración, veíamos las distintas exposiciones, cómo ha ido creciendo en forma exponencial la migración internacional, a nivel internacional, y también hoy día aprendí el concepto de la migración nacional. Toda la gente que se mueve por motivos de trabajo u otras razones, de los distintos puntos del país, particularmente a Calama, la minería que trae tanta gente que migra por motivos laborales. Actividad que contó con la presencia de diferentes entidades profesionales y autoridades regionales que entienden que existe migración nacional e internacional. O sea, por cada migrante internacional hay tres migrantes que son del país, y en ese contexto yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es derribar los mitos. Y por eso me interesa conocer cuáles son las creencias de repente de la gente y cuáles son los problemas de comunicación que existen para que existan a veces barreras como las que nos presentaron hoy día en términos de una encuesta que se hizo en la región y que muestra brechas muy grandes entre los chilenos y los extranjeros, sobre todo a quienes provienen de Colombia. Yo creo que hoy día tenemos que avanzar a ser un país más inclusivo, una ciudad más inclusiva, a entender que no necesitamos todo, que así como hay cerca de 800.000 extranjeros en Chile, hay cerca de un millón y medio de chilenos fuera también del país. Así que este tipo de encuentro es un espacio para aprender que la migración es un derecho humano y sobre todo de aceptarnos, más que tolerarnos, aceptarnos. Iniciativa que buscó ofrecer más información, con el fin que todos entendamos y comprendamos el fenómeno de la migración que hoy vive el país, y en especial la provincia de Loa. ¡Gracias!